hola qué tal mis queridos amantes de la serie estulcas bienvenidos sean todos ustedes a este su canal novela y serie estulcas en español si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos comencemos bueno amigos en este avance veremos que saide ha llegado por coincidencia donde están discutiendo se mal y magir esta escucha lo que magir le dijo hace mal y pues ésta le pregunta hace mal que quién es él realmente éste se queda callado y ésta le dice no me vas a decir pues le preguntaré a la madre porque magir había dicho que éste había dejado a su hijo desde que nació saide se quiere hacer la chistosa y ésta en frente de toda la familia le dice que ésta contará una historia esta noche y que la protagonista de esta historia es así se mal siente alivio de que saide se entere de la verdad pues éste dice que la libertad es hermosa magir le dice así que ahora que él se ha enterado de toda la verdad veremos qué pasa y éste también le dice así que no se van a ir de la mansión pues el juego acaba de empezar bueno mis queridos amigos este ha sido el capítulo 19 avance 1 en español de esta nuestra serie cadere minuyuno espero le haya gustado el vídeo gracias por el apoyo si aún no se han suscrito les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierda de ninguno de nuestros contenidos gracias por el apoyo y hasta el próximo vídeo